Si no es capaz de contestar hoy y en su caso, si estuvo el señor Aldama no solo con él, sino con su mujer, o es que tampoco el señor Sánchez conoce a su mujer. No tiene otra alternativa decente más que la dimisión. Hay fotos como esta que te haces en un meeting político. Hay otras fotos que perduran en el tiempo, porque no es lo mismo hacerte una foto, como digo, fruto de la casualidad de un acto político, hacerte fotos con quién o con quiénes te vas de vacaciones. Más Madrid dice que lo único que sí conocían de Rejón es que tenía ciertos problemas personales, pero nada que ver con agresiones sexuales. Si hubiésemos sabido que era un agresor, créanme que no le hubiésemos recomendado ayuda profesional, hubiéramos ido directamente a una comisaría. Tampoco lo sospecha Barrita Maestre, pareja de Errejón durante años y concejal de Más Madrid. Lo que sí reconocen es el error del partido en junio de 2023, cuando una mujer denunció en redes una agresión en Castellón. Dicen que él lo minimizó y que no se tendrían que haber conformado con sus explicaciones. Fueron insuficientes, que fueron ambiguas y asumimos el error de no haber ido más allá en nuestras averugaciones, en haber dado por buena subversión. Y yo estoy convencida de que nadie, en ningún espacio político que ha convivido con Íñigo Errejón, sabía de esto. Se refiere también a Sumar y a Yolanda Díaz, a la que hoy Podemos acusa de conocer lo ocurrido en 2023. Lo único que hicimos fue comunicárselo a la persona que entendíamos que podía hacer algo al respecto, que era Yolanda Díaz. Persona que lideraba Sumar, que estaba en la confección de las listas electorales de Sumar. Y aunque el PSOE vuelve a respaldar la respuesta de su socio de coalición, creen que Sumar tiene que analizar dónde ha estado el error. Tiene que abrir un periodo de reflexión interna y en el que entiendo que asumirán las responsabilidades que tengan que hacerlo. Y se remite a lo que esta tarde diga Yolanda Díaz en la reunión del grupo parlamentario en el Congreso. Marea de gorras trampistas en el corazón de Manhattan, insólito en uno de los feudos más demócratas del país. Kamala Harris le saca a Trump 16 puntos de ventaja aquí, pero él sigue pregonando que ganará en el estado de Nueva York. ¿Cuántas horas vas a estar en la cola? Cinco horas. Cerrar la frontera y controlar la inflación es su mantra. Tras los intentos de asesinato, algunos creen incluso que Trump es un elegido de Dios. La gran pregunta es por qué a poco más de una semana de las elecciones, cuando la batalla está en otros estados reñidísimos, Trump invierte tiempo y dinero en estos lares casi imposibles. Para él, muchos creen que quiere dar un golpe de efecto plantar la bandera trampista en terreno enemigo. En tramos queda claro que pretenden reivindicar al expresidente en su ciudad natal tras meses de imputaciones y condenas. El rey de Nueva York ha vuelto para reclamar la ciudad que construyó, anunció su hijo mayor. Este estado puede volver a decantar qué partido controla la Cámara Baja. Obsesionado desde siempre con abarrotar estadios, ha logrado llenar hasta la bandera este icónico recinto de casi 20.000 localidades. No veo a nazis, dice Hul Hogan, en alusión a las comparaciones con el mitin nazi que el Madison Square Garden acogió en 1939. La polémica escaló por el discurso, entre otros, de este humorista que llamó a Puerto Rico Isla basura, aunque la campaña trampista se desmarcó luego de ese comentario. No faltó nadie, ni Melania. Pues su primera intervención en toda la campaña. Mi primer día como presidente será el Día de la Liberación de América, declaró Trump, pintando un país invadido por criminales. Promete paz y revivir el sueño americano. Aquí escribió el arte del trato y aquí quiere firmar, dijeron sus acólitos, el arte del retorno. En la entrada del mitin de Kamala Harris, las camisetas dibujan una mujer positiva, fuerte, que noquea a su rival en el debate. Estamos en pleno cinturón industrial en el estado clave de Pensilvania. Y lo que más les importa a los que apoyan a la candidata demócrata es... ...proteger la democracia. El acceso al aborto. Esto es Estados Unidos, dice esta chica, así que la libertad. Y al son de esa palabra, libertad, Kamala Harris sale al escenario. La libertad individual solía estar en boca de los republicanos, pero ella ha reinventado el concepto. La libertad de la mujer para decidir qué hacer con su propio cuerpo y que no se lo diga el gobierno. Aquí todos corean, Estados Unidos. Las camisetas feministas se mezclan con el camuflaje militar, más vinculado a la América profunda, conservadora. Harris reivindica el patriotismo. Se presenta como la presidenta de todos. De la clase media. Promete ayudas a la vivienda, a la sanidad, a las familias, a las pequeñas empresas. Y aunque lleva cuatro años como vicepresidenta, se vende como el futuro. Una generación nueva y optimista de líderes, dice. Uno de sus grandes mensajes es el contraste con su rival. A Donald Trump lo llama inestable y trastornado. Y como prueba, proyecta aquí para que todos las escuchen unas cuantas amenazas saliendo de su boca. Lo que más gusta de ella a muchos votantes es precisamente... Que no es Trump. Las elecciones no pueden estar marreñidas, pero aquí proyectan optimismo. Kamala Harris ha montado su campaña por la Casa Blanca en un tiempo récord. Ella se convirtió en la candidata del Partido Demócrata a finales de julio, cuando Biden se retiró de la carrera. Y así cierra sus mítines. Cuando luchamos, ganamos. Pues los resultados de esas elecciones van a condicionar también lo que está ocurriendo en Oriente Próximo. Egipto ha propuesto una tregua de 48 horas en Gaza y también el canje de cuatro rehenes por presos palestinos. Desde que comenzó la ofensiva israelí han muerto más de 43.000 palestinos, según autoridades gazatíes. Si ya serían 43.020 los muertos en Gaza desde el inicio de la guerra, solo en las últimas 48 horas ha habido casi un centenar de fallecidos. Los ataques israelíes se centran en el norte de Gaza y son ataques contra hospitales e incluso escuelas donde se refugia la población. En el hospital Kamala Duan del norte de Gaza, las fuerzas israelíes dicen haber detenido a 100 miembros de Hamas, pero las autoridades sanitarias niegan que sean terroristas y aseguran que han detenido a buena parte del personal médico. También las fuerzas israelíes siguen atacando el sur del Líbano, especialmente en la ciudad de Tiro, patrimonio de la humanidad, donde han ordenado además la evacuación de varios barrios. Las conversaciones de paz de momento no han conducido a ningún avance. Así amanecía el puerto de Manacor, en Mallorca. Un torrente de agua cercano se ha desbordado y lo ha cubierto por completo. Los coches estaban ahí en medio, nos cuenta esta vecina. Esta madrugada han caído unos 180 litros por metro cuadrado en pocos minutos y el agua ha arrasado decenas de vehículos dejándolos completamente inservibles. Los vecinos en este barrio no se lo creían. Es un desastre, es todo con agua. Sabes que ahora mismo estamos todos sin coches. En total cinco rescates de personas atrapadas por el agua y ahora mismo emergencias sigue atendiendo las centenares de incidencias. Una de ellas en la academia de tenis de Rafa Nadal. Los bomberos han tenido que achicar el agua que inundaba las instalaciones. En Albandrello, Cambrils, Tarragona, las calles también amanecían bajo el agua. Sí que ha sido una sorpresa la cantidad así como de repente. Esto va de coña. Una lluvia querida para mitigar la sequía que todavía arrastra Cataluña pero que ha complicado la circulación en algunos puntos. Esto es Peñisco, la Castellón. He venido a pasar cuatro días de vacaciones y la verdad que no vamos a poder salir de la habitación. Pues hemos cogido paraguas impermeables. Bien hecho porque el aviso amarillo por lluvia se mantiene hasta la noche aunque la peor parte se espera a partir de esta tarde. Largas esperas en las paradas de bus de todo el país desde primera hora. Cerca de 40 minutos. Pues llevo media hora. Para ir a clase llego tarde. No, no lo sabía. He venido en tren para evitar la huelga. Y concentraciones de los sindicatos en las cocheras de autobuses e intercambiadores de transportes. Hasta ahí está informado de que esto es para los coeficientes reductores y para jubilarnos a los 60. Unos 100.000 conductores de autobuses urbanos, interurbanos y escolares reclaman que se reconozca la peligrosidad y penosidad de su profesión. Exigen adelantar su jubilación siete años. Porque a ver, lleva gente y tiene riesgos. Riegos que te pueden pasar al volante. Perdemos reflejos, perdemos capacidad visual, perdemos capacidad de recuperación. Quieren acordar con la patronal ese recorte de años trabajados para retirarse antes. Por ahora no han acercado posturas, como sí hacían el viernes los transportistas sanitarios y de mercancías. Bueno, ayer mantuvimos una reunión con la patronal por la tarde. Y bueno, al final lo que no quieren asumir es el coste. Están anteponiendo el coste económico a lo que es la seguridad vial y salud de los propios trabajadores. La patronal ve inviable la medida para pequeñas empresas y pide que la administración se siente también a negociar. Los coeficientes reductores conllevan un incremento en las cotizaciones a la seguridad social que tiene tal coste, por lo que hemos visto en otros sectores de actividad económica, que ahí por tanto sería abocar al suicidio a muchas de las compañías del sector. El seguimiento de la huelga de hoy ha sido masivo según los sindicatos y se han cumplido los servicios mínimos sin incidencias reseñables según la patronal. Los vecinos de esta pequeña pedanía de Pulpí respiran hoy más tranquilos después de la detención de este violento y reincidente agresor sexual. Se le vincula con dos agresiones que tuvieron lugar en apenas seis meses, una en abril y otra en octubre. Y los agentes señalan que fue especialmente violento, utilizó un arma blanca para intimidarlas y también bridas para inmovilizarlas. La detención se producía el pasado día 21 en Gijón de un hombre de 33 años y en su paso a disposición judicial el juez decretó su ingreso en prisión incondicional y sin fianza.